A donde quiera que voy me acuerdo, no de mí, en donde quiera que estoy, te estoy mirando. El viento me trae tu voz, no hay música que oiga yo, que no me metí llorando. Que llena, mi santo está, estrellas que alumbra, tu camino, bueno, malo. Que boca borrando está, los besos que le digo de mí, o la solcita tiraron. Yo no sé qué voy a hacer. El día que tú te me cambias, no sé si voy a llorar. Si tu cariño me canta, yo he perdido hasta la fe de adorar mejor pasión. En mi pecho solo hay quejas, porque el marcha y el vergas, el grito del corazón. Tú buscas a quien te quiera, tú no buscas quien te quiera, tú sabes que en él no sé. La vida es muy tranquila, y sin embargo te vas. Lives, me regresas muy feliz, que te creas la consentida, que no sufras en la vida, lo que yo sufro por ti. Amén 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 Amén